El defensa Rafael Márquez habló acerca de que sin duda alguna si algo le hace falta dentro de su palmarés es lograr un campeonato en el fútbol mexicano y sin duda que desea hacer lo que en el equipo de León esta temporada. Vamos a escuchar precisamente lo que nos comenta Rafael Márquez. No, pues desde luego que es mucho para mí, no he ganado una liga mexicana y si lo hubiera ganado quisiera otra, yo no soy conformista, yo siempre quiero buscar el máximo, buscar el alto nivel, buscar la excelencia y hoy en día pues tengo esa oportunidad, hoy en día me encuentro bien físicamente, me encuentro bien mentalmente, estoy feliz de estar aquí, muchos no daban un peso por mí cuando llegué aquí en León, ahora pues bueno, yo creo que he callado bocas. Y lo más importante y lo más difícil es mantenerme y es lo que voy a intentar para tratar de cerrar bien en esta liguilla. Además el defensa Rafael Márquez se dio la oportunidad de hablar sobre el tema de los rojinegros y aseguró que ha perdido completamente interés por adquirir al equipo del Atlas. No, ya no, era antes, antes sí que había esa posibilidad, hoy en día no. Por último expresó que sin duda alguna espera vivir su cuarto mundial el próximo año con la selección mexicana. Para m.com.mx, Francisco Horta.